Y ahora viene la mejor, la mejor profe de Anecobox. La mejor profe de Anecobox está acá. Acá los niños tengan cuidado porque patadas vuelan patadas, van piñas, van piñas, vienen. ¿Cómo transferir la camiseta? ¿Eh? Que es linda. Les digo que vengan todos. Chicas, una cosa a tener en cuenta que es muy importante para esto. ¿Sí? Más estamos trabajando sobre el césped. ¿Sí? Entonces, una cosa, una o dos, un montón de cosas importantes. Pero esta es la más importante. Tengo que trabajar sobre el metatarso. ¿Sí? Dejar los talones arriba. Siempre, siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo impacto. Voy, vengo, voy, vengo y trabajo las rodillas. ¿Sí? Bien. Talones arriba como muy importante. No debo hacer hiperextensión del brazo porque me va a doler después. ¿Sí? Es semiflexión. Semiflexión. ¿Sí? Voy a trabajar el chá, hoy, y el gancho. O sea, el uppercut. ¿Sí? Uppercut. ¿Está? Bien. ¿Lo puedo trabajar acá o más arriba? Eso son los vamos a ver lo que vamos a hacer. Y voy a trabajar en el ebos. En los ebos. No hago esto. ¿Sí? Sino que mantengo duro la panza y trabajo en el ebos. En el ebos. MBD World Party Music. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!